¡Un nuevo miembro de Kuchu! Y Karma contra Suru Sing Está buena esta partida, los dos son muy buenos ¿Quién se la va a llevar? ¿Quién la va a tener? ¿Quién la va a lograr? Vamos a ver, vamos a ver Y ahí se da el encuentro, el enfrentamiento Y se lo llevan Se lo lleva el equipo El equipo De Samurai Oye Pero Tupi también se va a llevar una pick más Le van a salir dos jugadores al señor Susi Susi con esa doble pick, perfectísima esa doble pick del señor Susi Para darle la ventaja a su equipo A Kiss Music con la atención a Pig Pero vemos al equipo de Warlock Que ya está expandiendo sobre ¡Suscríbete al canal!